Hola, ¿cómo están? En este nuevo video me voy a aplicar la queratina yo solita, pero sabemos que normalmente la queratina es para que nos alice el cabello. Como a mí no me gusta 100% lacio, entonces prefiero que me quede algo como onduladito y no 100% lacio. Yo sé que estos productos, pues no son para eso, pero lo voy a intentar, no pierdo nada. En este caso estoy usando la marca Lacro, muy muy buena queratina, ya se la apliqué a dos amigas, a mi mamá y de verdad que me encantan los resultados y ahora bueno, me lo voy a aplicar yo solita, pero de diferente forma. Vamos a ver el video. Lo que voy a hacer primero es que me voy a lavar el cabello con este shampoo anti-residuos para quitarme todo, todo, todo lo que tenga en el cabello y bueno, pues vamos a lavarlo. Como verán, te tienes que tallar súper, súper bien el cabello para quitarte todo, todos los residuos. Muy bien en la parte de arriba, como meter súper bien los dedos para que no nos vaya a quedar nada de acondicionador, shampoo o lo que nos hayamos puesto para moldear el cabello. Ahora me voy a cepillar el cabello para secármelo y quitarme todo el exceso de agua. Bueno, te lo tienes que secar al 100%. Entonces ahorita lo empezamos a cepillar de abajo para arriba para tratar de romperlo. Y así todo el cabello. Pensé que me iba a quedar como más enredado, pero ¿no? Me quedó bien. La secadora que yo tengo es esta de gama, es la 4D. Y bueno, pues vamos a secarlo. Listo. Pues así es como me queda el cabello, solo con la secadora. Ahora, obviamente se me enreda un poco porque como no traemos nada, pero ya me queda así, casi lacio, sin plancha nada. Ahora vamos a aplicar la queratina. Yo voy a vaciar la queratina en esta, para que me sea más fácil agarrarla. Tiene un aroma muy rico, entonces si es así, rosita, vacío, para poder usarla mejor. En la parte de aquí atrás te vienen las instrucciones, como la debes de poner. Lavar el cabello, no colocar el acondicionador, pasar aire con secadora hasta que quede 100% seco, dividir el cabello y proceder a la aplicación del producto por mechones delgados. Así es lo que vamos a hacer, sin tocar la raíz. Esto es muy importante, como 1 o 2 centímetros más o menos de la raíz. Yo la voy a aplicar con este cintillito y me voy a poner guantes porque luego me agarro la cara o lo que sea, entonces mejor así. Me lo voy a dividir por secciones pequeñitas para poder, por ejemplo, de aquí voy a sacar dos, para poder aplicarme muy bien y que quede bien, bien, bien empapado el cabello. Creo que me es más fácil aplicarlo con la mano, me cuesta menos trabajo y siento que se aplica mejor. Recuerden, bien, bien, bien las puntas. Esto es de preferencia que lo hagan con un profesional, yo solamente les estoy dando mi experiencia de cómo me va a quedar y así, pero de preferencia, si puede ir con un profesional, pues es mucho mejor. Y así vamos a aplicar por todo nuestro cabello. Ya terminé de aplicarme la queratina, te tienes que cepillar bien, bien el cabello. En este caso ahorita lo voy a dejar lacio para que penetre súper bien. Y un tiempo de reposo, en mi caso, de 35 minutos. Que las puntas te queden bien empapadas, si ves que no, le puedes poner un poco más, no pasa nada. Y listo. Ya pasaron los 35 minutos, entonces ahora me voy a secar el cabello al 100%. Ya se me secó el cabello, de hecho no me tarda de casi nada. Lo vamos a cepillar. Y ahora lo que voy a hacer es que en vez de alisarlo, me voy a enchinar el cabello. Aquí en esta parte ya no nos tenemos que enjuagar el cabello, simplemente es secarlo súper bien y empezar a enchinarlo. El cabello sí queda como, se siente como pastosito porque obviamente tenemos toda la queratina. Yo uso esta plancha igual de gama, es la 4D. Esta llega hasta 230. Aquí dice que se recomienda una plancha de 410 o 450. Pero bueno, yo lo he hecho con esta, me queda muy bien. Como tengo el cabello delgadito, me funciona porque está delgadita. Si lo tienes más grueso, debe de ser más gruesa la plancha. Aquí sí vamos a planchar desde la raíz o enchinar, dependiendo de lo que tú te vayas a hacer. Tal vez estos chinitos mañana se vayan bajando o así, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es darle una pasada a algún chinito que veamos que se baje o que no nos haya quedado bien. Bien, obviamente el cabello se siente un poco pastoso por lo mismo que tiene el producto. Yo me lo voy a dejar el producto, hoy es viernes, me lo voy a dejar todo sábado y todo domingo y hasta el día lunes me lo voy a lavar. Nos recomiendan que nos laemos el cabello con un shampoo sin sulfatos para vernos mis sales. Esto, porque bueno, en primera ayuda mucho a tu cabello, a que sane y demás. Y aparte porque pues por el tratamiento de la queratina haces que dure más tiempo. Este tratamiento dice que te dura de 4 a 6 meses, pero no solamente es para alisarte el pelo. Bueno, en este caso un chinado, pero no sé si si vaya a funcionar. No es para nada más alisarte el cabello, es para repararlo, hidratarlo. Obviamente mientras más lo vayas usando mejor se te va a ver el cabello. A mí me encanta, yo ya llevo dos veces poniéndome esto. Pues así es como quedó. Me gustó mucho cómo se ven los chinitos, me gustan mucho. Bueno, pues mañana nos vemos con el video para ver cómo va el cabello. Así es como amaneció el cabello. Obviamente se ve que si van a bajar los chinitos. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a volver a pasar la plancha. Pero yo creo que nada más unas dos veces por cada uno. Recuerden que no nos debemos de poner nada, ni aceite, nada. De hecho yo ahorita que me bañé me puse una gorrita de baño para evitar que se mojaran. Y si se moja algo de aquí enfrente que es como normal, pues nos secamos con la saqueadora o lo más que se pueda con la toalla para evitar que se caiga la queratina. Ahorita no voy a pasar los dedos ni nada, quiero que queden así como de quinceañera. Y así es como quedaron, sí se ve mucho más chino que ayer. Un poquitito, un poquitito de frizz, pero muy poquito, casi nada. Entonces así quedaron súper cerrados. El domingo no me lo planché, no me lo enchiné, no me hice nada, ni siquiera me lo cepillé. Y como verán me hice una trenza francesa completa, súper, súper apretada, para ver si se me marcaba. Pero no, me bañé y todo siguió igual. Y el lunes ya me bañé y bueno, como verán el cabello se ve súper, súper sano, las puntas, todo bien. Creo que no me quedó chinito. Lo que voy a hacer es que, como les he enseñado en otros videos, yo me voy a marcar los chinos. Lo que voy a hacer es esto, me voy a hacer los chinitos. Lo voy a amarrar aquí, con una liguita. Bueno, esta bonita no está tan apretada. Y con este aceitito que me mandaron los de la corte, que la verdad está buenísimo, porque no te queda el cabello ni grasoso, ni pesado, nada, nada. Lo pongo en las puntas. Y bueno, pues así me lo voy a dejar, a ver si me funciona. Este es el aceitito, es de argán, serum capilar, antifreeze, nutrición y brillo, protección térmica, reparador de puntas. Es de 125 mililitros. Ya llevo más o menos como dos meses usándolo. Llevo esta cantidad, se usa súper poquito. Y es muy, muy bueno. Lo veo que se los recomiendo. Muchas gracias, Laco, por haberme mandado este aceite. Este es el resultado. Ya en el trabajo me quité los churritos. Más o menos pasaron como dos horas, una hora y media. Y bueno, pues como verán, sí se marca un poquito, pero tampoco es tanto. Tiende más a ser lacio. Pero el cabello se me siente súper suavecito, sedoso. Me puedo cambiar de lado. No tiene que estar solamente en un lado. Cuando te pones una queratina, te dicen que no te debes de poner ni un pasador. Ni amarrarte el cabello porque se te marca. Pues con esta ya vi que no. Lo mismo hice el lunes y martes. Me hice una trenza súper apretada en la noche. Hasta de hecho así igual las puntas, como que las enchiné un poco y demás. Nada. No se me marcó para nada. El día miércoles y jueves le apliqué queratina a una amiga que tiene el cabello chino. El cabello le quedó de verdad súper bonito. Como onduladito, sano, nada esponjado. Me gustó muchísimo. Entonces comprobé que cuando tienes el cabello chino, te va a quedar el cabello onduladito. No lacio, lacio. Y cuando no tienes ondulado, que tiene tendencia a ser lacio, pues te va a quedar como a mí. Me gustó muchísimo. Siento el cabello súper sano. Las puntas me brilla y como verán, pues no tengo nada de frizz, ni esponjado, nada. De verdad que les sigo recomendando muchísimo esta queratina. No se me hace cara. Te rinde muchísimas puestas. Ya vieron que la puedes poner en casa. Entonces, vale la pena que la compren. Y bueno, pues este es el resultado de mi cabello. A pesar de estarme amarrando el cabello, ya fui a hacer ejercicio, me lo amarré, me hice la trenza y demás. Pues se queda así. Es muy bueno esto. De verdad que me gusta muchísimo. También esta es la segunda vez que me pongo queratina. Entonces no sé si por esto, pues ya el cabello como que va agarrando más lacio y más lacio y demás. Obviamente también cuando tenemos el cabello más largo como que empieza a pesar más. Entonces esto hace que se nos caiga. Pero pues es algo que sí vale la pena. Y pues les repito, es esta marca, la Crop. La pueden conseguir en Facebook o en Mercado Libre. Les voy a dejar acá abajo el link de las dos cosas para que vayan y la busquen. De hecho, ellas subieron el video pasado en donde yo apliqué la queratina a una amiga. También ya se la puse a mi mamá. Mamá también tiene el cabello súper largo. Lo tiene ondulado y le encantó porque no sale esponja, no tiene frizz, nada. Y ella lo tiene muy procesado, se lo pinta de güero. Y de verdad que le encantó el resultado. Pues bueno, como verán, no logré que se me hiciera ondulado el cabello. Pero los resultados fueron muy buenos a pesar de todo el esfuerzo. Gracias por ver toda esta travesía de estos días para lograr que mi cabello fuera ondulado. Que al final no lo logré. Pero me gusta mucho cómo se me ve. Es súper padre salir de la regadera, tenerte que ir y no estar pensando en que se me va a esponjar. No tengo que enchinar, no tengo que realizar nada. Es muy, muy padre esto. Si te gustó este video, por favor, te invito a que me regales un like, te suscribas y lo compartas. No te olvides que en la cajita de información te lo dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Nos vemos en el próximo video.